personalidad de los signos del horóscopo chino signo del conejo la liebre actúa con prudencia es introvertida y reservada con sus cosas busca la comodidad y vivir rodeada de lujo pero su falta de compromiso hace que deje pasar las oportunidades y que no se arriesgue no sirve para sacar las papas del fuego las dificultades no son su fuerte y menos aún dirigir un equipo demasiado sensible para desarrollarse en ambientes competitivos o agresivos pero con cualidades innatas para la política y la disciplina llena de gracia por lo general es cultivada y educada y tiene un gran sentido de la justicia desempeñando una tarea intelectual es donde más a gusto se encuentra puede dejarse absorber por completo perdiendo la noción del tiempo se siente feliz en su hogar crea ambientes pacíficos y confortables de todos los animales de la astrología china la liebre es el más hospitalario y atento siempre pendiente de las personas que hay a su alrededor o de aquellos que comparten su vida le divierte observar los movimientos de los demás pendiente de los pequeños detalles color diseño vestimentas expresiones y conversaciones y luego sorprende a sus compañeros sabe disfrutar de las reuniones sociales si está en celebraciones siempre que no tenga que ser el centro de atención necesita integrar un grupo que le dé seguridad para sentirse protegida y ser ella misma con desconocidos puede mostrarse muy tímida su apariencia equilibrada tierna y dulce esconde un carácter suspicaz y algo pedante huye de las situaciones conflictivas en las relaciones sentimentales es algo frívola hasta que se enamora entonces mostrará su ternura y dulzura su tendencia a la idealización y a esperar demasiado de los demás hace que sufra muchas desilusiones que le llevarán a la ruptura características del signo del conejo según los cinco elementos conejo de metal a los conejos les encanta jugar a la luz de la luna bastante caprichosos son sensibles al poder y a la belleza de la naturaleza y se sienten continuamente atraídos hacia uno y otro para examinar todo lo que van encontrando son los que más suerte tienen de los 12 signos aunque es más bien el resultado de su forma de pensar cuanto más duro trabaje más suerte tendré que tomar decisiones locas y arriesgadas son precavidos conservadores brillantes y tienen una mente muy apropiada para los negocios resulta extremadamente agradable tenerlos cerca ya que son afectivos pacificadores tímidos por naturaleza y es muy raro que pierdan los estribos a veces parecen abatidos porque tienen una tendencia natural aunque de breve duración hacia el desánimo los conejos siempre inspiran profunda admiración y confianza los conejos de metal le dan una gran importancia a los auténticos valores duraderos de la vida para ellos la fama es efímera pero la reputación es para siempre ellos son los verdaderos poderes en la sombra sin pretender captar la atención sino allanando el camino para que otros consigan el éxito entre los conejos de metal se pueden encontrar editores críticos de arte profesores propagandistas electorales y grandes organizadores aunque son demasiado conservadores para catapultarse a sí mismos las personas que lo han logrado gracias a ellos son verdaderas leyendas aunque no les gusta demasiado estar en sociedad los conejos de metal son adorables y cuentan con gran cantidad de amigos por su sinceridad y su desenfadada amabilidad pero deben ser más conservadores en los aspectos financieros pues su naturaleza especuladora les hace aventurarse en terrenos arriesgados si no vigilan sus finanzas pueden verse en un gran lío por otra parte su vida amorosa es casi perfecta las atentas formas de los conejos de metal les llevan a experimentar unas relaciones poéticamente tranquilas y al mismo tiempo exquisitamente intensas conejo de agua subido en los más alto de su montaña el conejo de agua disfruta de la inmensa soledad como los conejos típicos el conejo de agua es tranquilo aunque no hay que dejarse confundir por eso los conejos de agua siempre son fuertes tipos silenciosos bajo esa reserva pasiva se esconde un fuego latente que les hace desear y disfrutar de la vida hasta el máximo posible en la soledad hay paz espiritualidad naturaleza fuerza música y una fuerte corriente filosófica que siempre permanecen anclados en el alma del conejo de agua las personas más influenciables y superficiales les admiran sinceramente por su individualidad que les hace parecer a esos solitarios y duros cowboys con los picos de las montañas recortadas en el horizonte los conejos de agua hacen amigos fácilmente aunque tienen tendencia a ser demasiado confiados la credulidad no es buena compañera a los conejos les gusta encontrar salidas creativas a través de sus muy satisfactorias carreras profesionales su determinación para llegar a la cima les hace estar muy bien considerados en sus respectivos campos pero cuando se trata de dinero lo que fácil viene fácil se va el dinero se les escapa de las manos y los conejos siguen preguntándose estupefactos a dónde se ha ido es hora de buscar un buen asesor financiero lo que fácil viene fácil se va parece ser también el lema de su vida amorosa enamorarse fácilmente suele conducir a continuos fracasos sentimentales sin embargo cuando aprenden a contenerse y encuentran el amor verdadero rechazan cualquier interludio romántico para disfrutar del amor duradero conejo de madera desde la más tierna infancia cuando se habitaban con los cuentos los conejos de madera han estado buscando el conocimiento encantadores conversadores regalan a los demás maravillosos instantes con brillantes anécdotas sobre la literatura historia o temas de actualidad suelen ser miembros vitalicios de reconocidos centros de reunión de arte y habitualmente visitan librerías bibliotecas y salas académicas su astucia innata les hace ser excelentes jugadores no sólo de ajedrez sino también en el juego de la vida no se permiten movimientos en falso están alerta para vivir nuevas experiencias son filosóficamente liberales y muy generosos con los amigos y los seres queridos un buen conejo para los conejos de agua de todas partes busca un buen asesor financiero puedes creer que es fabuloso ser el gran consumidor pero reflexiona un momento qué harás en los días grises un poco de frugalidad te hará mucho bien la vida amorosa para los conejos de agua está llena de dilerante dulzura son tan increíblemente generosos que hacen que a su pareja le dé vueltas la cabeza conejo de fuego los conejos de fuego destacan entre todos los tipos de conejo se podría esperar que los conejos sean pasivos tranquilos y solitarios pero no sucede así estos extrovertidos son los líderes del grupo los conejos de fuego incluyen la forma más adecuada de sacar el mejor partido de ellos mismos y de los demás son unas criaturas valientes y sedientas de vida los demás les siguen ciegamente porque prometen aventuras y gran diversión y eso es algo que nunca les disgusta exploradores visionarios los conejos de fuego inducen a los demás a ver más allá de la superficie a diferencia de otros conejos los conejos de fuego tienen el potencial de ser realmente ricos tienen una gran capacidad y son muy trabajadores pudiendo así lograr cosas que otros no pueden capitanes de su propia vida siguen también una trayectoria sin obstáculos en su vida profesional el multifacético conejo de fuego suele tener una vida muy versátil son excelentes amantes y envuelven a sus parejas con un encanto apasionante afectivos abrazos y sobre todo con un apoyo y lealtad sin límite conejo de tierra en medio de la noche a los conejos de tierra se les encienden montones de bombillas y de ideas y al comenzar el día este conejo empresarial guiado por su inspiración se aventura en un territorio desconocido e inicia nuevos proyectos programas y actividades rodeándose de gente entusiasta que esté dispuesta a darle su apoyo durante todo el trayecto los conejos de tierra suelen ser los pioneros lo único que se puede decir en su contra es que aunque ciertamente son serios y trabajadores se aburren con facilidad la hierba siempre está más verde en algún otro sitio por consiguiente siempre está saltando de un cometido a otro mayor y de un sitio a otro y no siempre cumpliendo los compromisos adquiridos por lo que repercuten en una situación financiera tienen auténticos problemas para gestionar sus finanzas sin embargo no tienen ningún problema en el amor el amor simboliza para ellos un fin para los amantes sus prioridades más importantes son cuidar la relación y crecer como pareja como resultado la llama del amor siempre está encendida con el resplandor del calor y el afecto